Un viaje tripulado a Marte consiste en el posible transporte de personas hacia dicho planeta. Ha sido motivo de discusión científica desde la década de 1950. Varias agencias espaciales han desarrollado proyectos a futuros, abarcando desde la realización de misiones cortas hasta la fundación de colonias y la adaptación a la vida humana del planeta. Asimismo, la presencia de humanos en Marte ha sido motivo de numerosas obras artísticas, en particular la ciencia ficción, incluyendo las películas Misiones a Marte y Planeta Pajo. Marte es el segundo destino estudiado para su exploración después desde la Luna, ya que es el que tiene condiciones ambientales más similares a la Tierra, pero te preguntarás cuáles son los obstáculos para que dicha misión se lleve a cabo. Entre los principales efectos que tendrán que afrontar, el principal es la exposición a la radiación cósmica, la radiación ionizante, baja gravedad y sobre todo la baja luminosidad. Además deben enfrentar la falta de servicios, entre ellos los médicos. Afrontar a lo largo del viaje los problemas psicológicos derivados de una convivencia entre pocas personas, confinadas en un espacio minúsculo durante un periodo alrededor de 6 meses e incluso más años. Ahora te preguntarás, ¿quién es la chica de la foto? Ella es Alisa Garza, una joven astronauta en formación de 17 años, y en su principal estilo de vida se caracteriza por querer ir a Marte. Y entre ella, ya sabe que jamás va a volver, pues el ser humano debe aceptar las condiciones y que en la actualidad no hay una forma de ir a Marte y volver. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo sería la vida allí? ¿Sería posible establecer una población, una colonia? Además, ¿qué tanta esperanza hoy día tendríamos? Entre ella, hay que recordar que el ser humano no está adaptado a las condiciones de dicho planeta. Aún apenas las capacidades de agua son muy pocas, y no se encuentran establecido, se encuentran congeladas. Y por último, deshacerte la pregunta, ¿qué tanto costaría vivir en Marte? Sin embargo, esa es una pregunta para un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.